¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Algunos difusores de Noticias Falsas aseguran que el IMSS está recortando las pensiones. Eso es una franca mentira. Pero ahí andan dándose el vuelo, diciendo, ya ven, por eso votaron, por Morena. Es que están muy enojados algunos y andan ya de plano, descaradamente, mintiendo, tratando de generar miedo. Así que es importante estos desmentidos que se hacen desde la mañanera. Esto fue parte de lo que dijo Ana Elizabeth García Vilchis, quien encabeza esta sección de Quién es quién en las mentiras. Y también aquí está el comunicado de los ejércitos de bots que difunden las campañas contra el presidente de México y contra el gobierno. Este mensaje de enojo de quien lo suscribe y la mala leche para publicar mentiras. Vamos a ver qué dijo esta cuenta, porque no sabemos tampoco si es una… en su nombre real. No hay ninguna información pública sobre quién es este personaje. Dice, tengan su voto. Vean cómo intenta burlarse del voto mayoritario con una mentira. Dice también, pensión IMSS 2024, anuncian reducción del 15 por ciento en pagos a partir de junio. Todos los adultos mayores que reciben la pensión IMSS en este 2024 deben estar atentos, ya que un grupo selecto sufrirá de una reducción en su pago mensual de hasta 15 por ciento, aunque ojos, no aplica a todos. Esto que dice esta cuenta, que fue una de las que mayor impulso le daba desde tempranito a la etiqueta de narcopresidente, miente, porque siguen muy enojados. El Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió lo publicado por esta cuenta y aclaró que es falso que se vayan a reducir las pensiones a partir de junio.